¿Qué pasa si el día 16 las bases resuelven solicitar, exigir la candidatura de Jorge del Castillo hasta como el número uno, digamos, de la lista, y se lo exigen a la dirección política? ¿Qué pasa con Mercedes Arauz, que no es parte de la estructura partidaria? No lo representaría, porque no estaría avanzando... Exactamente, porque yo no estaría dando la señal por la cual me comprometí, y en representar un partido que realmente quiere que tenga una imagen de limpieza, de transparencia, de lo que son. Porque yo sí conozco al pueblo aprista, he tenido la oportunidad de trabajar con muchos de ellos, y no tenemos por qué generar una imagen negativa a ese pueblo aprista. Correcto, entonces Mercedes Arauz estaría dispuesta a dar un paso al costado, con lo cual el partido aprista se quedaría sin candidatura, porque la candidatura ya fue inscrita. O sea que hoy día es una situación distinta a la de ayer, a la del sábado. ¿No? Porque ahora la candidatura no podría inscribir otra, o sea, se quedarían sin candidato a la presidencia. A mí no me gustaría llegar a esa situación. Obviamente estoy representando al pueblo aprista para que llegue al triunfo. ¿Jorge Castillo va o no va en la lista del Congreso? A ver, yo no hablo de personas, porque acá el tema no es un tema personalizado, sino es un tema de un pedido que yo hice desde un comienzo. Que toda persona que tuviera un proceso judicial en curso o una investigación en curso no debería ir en las listas parlamentarias. Y eso está registrado porque lo hice acá en este canal, además de hecho se pasó cuando lo anuncié. Entonces no he cambiado mi posición desde hace dos o tres meses en que hice ese anuncio hasta la fecha. Entonces hasta ahora el señor ha traído documentos que me alegran que van en el camino en el que espero resuelva su problema, pero hasta este momento eso no se ha resuelto y por lo tanto él no iría en la lista tal cual fue el pedido que hizo la candidata. Pero quisiera decir algo, o sea, acá lo que prima es el interés del pueblo. Lo que interesa es que la candidatura del pueblo aprista esté bien representada, sólida, y que pueda llevar a cabo el éxito que pretende. Y por lo tanto quiero señalar que para que no quepa la mayor duda, yo no estoy buscando que sean todos independientes o cosas por el estilo. Mi única condición era una condición de principios. Y esa condición me permite decir que voy a poner primero en la lista a un aprista. Primero en la lista va a un aprista. Ya sabemos el nombre de... Estamos conversándolo, lo voy a anunciar en su momento. Correcto. Y al principio se pensó en un independiente, entiendo. Se hablaba incluso... Ha habido varias opciones. Bueno, él está en la lista de invitados de independientes. Pero ya no va en el número uno. Pero estamos planteando que el número uno sea un aprista, porque creo que no hay ninguna distinción para nosotros contra el pueblo aprista. Nosotros al contrario, estamos representando. Claro. Ahora, el tema... Y no queremos que un individuo, por su interés de un curul, sacrifique al pueblo aprista. Ese sería Jorge el Castillo. Obviamente. Correcto. Y no puso a Jorge el Castillo porque espero realmente que él pueda resolver sus problemas. Imaginemos que resuelva sus problemas después del 9 de febrero, que es la fecha de... Me alegrará muchísimo eso. Realmente me alegrará. Pero una pregunta más. En caso de que hubiera un gobierno aprista, Jorge el Castillo se incorporaría... Si no tuviera problemas, por supuesto que sí. En esa hipótesis. En esa hipótesis, obviamente. Y yo estoy segura que eso va a ser lo que va a suceder. O sea que él va a resolver sus problemas judiciales... Yo espero eso. Así es. ...o investigatorios y estaría hábil para incorporarse a un eventual gobierno... Yo ya quiero, como le digo, pasar la página y trabajar en lo que es lo importante en nuestra campaña. En señalar qué es lo que vamos a hacer. Nuestra política va a ser seguir avanzando en el crecimiento económico... Avanzando realmente para hacer que este país sea un país de oportunidades para el pueblo peruano.